La única escuela oficial del rebaño sagrado en Saltillo retomará actividades este lunes 8 de enero, así lo anunció en sus redes sociales Chivas Rancho Seco, en todas sus categorías, desde los más pequeños nacidos en el 2014 hasta los nacidos en el año 2000, actualmente se cuenta con 150 alumnos y se tiene capacidad para 250 chavos, así lo informa Marco David, la presidente de la academia. Los profesores que están a cargo son Luis Padrón, Javier Picón, Saúl Dávila, Ignacio e Iram. Las prácticas continuarán dentro del complejo ubicado en el Boulevard Fundadores, ya que pronto se reanudan también las ligas locales en donde participan, además cuentan con un psicólogo para el apoyo emocional de los pequeños, así que si tu propósito es iniciar a tu hijo en el fútbol, esta es una muy buena opción a partir de las 4 de la tarde. Para RSG Deportes, Jimmy Morales.